Llegó el momento en que usted también se deleite con este circuito extremo que tenemos a continuación. Y este versus va a estar potente, cantente diría yo. ¡Sí, señor! Tenemos a H y tenemos a Ian en este momento prácticamente empatados. Ahora llega el momento más decisivo. El que gana se salva. El momento de la verdad. Los dos hasta ahora han demostrado que tienen todo el potencial para poder lograrlo. Pero definitivamente el que se saque hoy esa camiseta negra seguirá en combate. Y seguirá demostrando también a toda su fanaticada que este sueño, más allá de ser un anhelo, es un compromiso. Este duelo es gigante, Emi. El compromiso de seguir hasta la final. ¿Quién se llevará? Esto está a punto de arrancar. Señoras y señores, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay lugar para escaparse. No hay puerta de salida de emergencia. Estamos en estos momentos a punto de ver quién va a quedarse en combate. Y quién tiene la posibilidad de irse. Por eso ustedes se tienen que quedar a ver este duelo de titanes. Este duelo increíble. Los chicos están a punto de darnos un combate espectacular por la permanencia. Y vamos a arrancar. Señor, la voz está listo. Los combatientes alzan los brazos. Están listos. Allí están. H. Hace poco llegó. Solo dijo, dejen que me familiarice con las estructuras. Y hoy es uno de los más rápidos y temidos por los demás. Y por el otro lado, Ian. Lejos quedaron las desconcentraciones del inicio. Ahora, él ya tiene un hombre dentro de combate. ¿Quién se merece estar más en una posible final? ¡Suerte, chicos! Que la competencia nos acompañe en este momento. Arrancamos entonces a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! ¡Salvate, H. ¡Salvate, Ian! Empezó. Empezó algo que nos tiene el corazón dividido. Empezó una competencia que vamos a tener que sufrir muchísimo. Porque vamos a ver quién es el que se va a quedar. Ambos combatientes dándolo todo dentro de la cancha. Y esto es más allá de la paraticada. Más allá de la familia. Es por ellos mismos que han venido desde muy lejos. Con esa mochila llena de ilusiones, de sueños por quedarse. Primer banderín. A una increíble final del retorno del rey. Quieren lograr historia. Y por eso, ambos con las banderines regresando. Muy reñidos. Recuerden, esto es de resistencia, señoras y señores. Pueden haber ventajas. Pero al final, el último que toque la campana es quien se quedará. ¡Ay, ay, ay! Agárrense con todo. Si tienen que tomar saldo por los nervios. Pues háganlo ahora porque esto está candente. Este duelo extraordinario. Vemos cómo H. en este momento tiene la delantera. Justamente en la estructura de los dientes. Estructura que inicia todo este circuito. Pero ya va la segunda vuelta. Mientras que Ian trata de alcanzarlo. Se enciende, se enciende el estudio. Asimismo, también se encienden y se prenden los gritos de los chicos. Domenica en primera fila apoyando a H. Alentándolo en cada paso. Indicándole cada situación. Pero aún así también lo está haciendo con Ian. Sorprendentemente, estamos hablando de que es solo un equipo. Es solo un puño. El color naranja. Es increíble lo que estamos viviendo porque se nota también el compañerismo. ¿Domenica grita por los dos? Por supuesto, señor Lavos. Y eso es lo bonito porque ambos son ya una pieza fundamental del equipo naranja. Y no solo eso, sino que también son amigos. Más allá de ese cariño que haya, H sabe que tiene siempre el apoyo de Domenica. Y en estos momentos también necesita que su equipo lo apoye. Lo vemos a un joso también alentando a su amigo, a su compañero. Del otro lado, Domenica apoyando a ambos. En este caso, lo está apoyando H. Está regresando también Ian con el banderín. Se acerca cada vez más. Denis también dándole todo su apoyo. Aquí el estudio es una incertidumbre. Es muchísima adrenalina. Tienen también el apoyo de todos. Hasta incluso veo equipo azul que también lanzan de vez en cuando un comentario. Es increíble lo que estamos viviendo. Señoras y señores, solo aquí Copate lo puede vivir. Esta adrenalina solo aquí lo puede vivir y sentir. Por eso somos los mejores. Y lo digo con todo el orgullo. Dos minutos con 44. Ventaja de H. Y H ya está en la segunda fase. Segunda fase. H la está completando en este momento. Mientras que Ian se acerca. Ya se encuentra en la misma fase de H. Tiene el objetivo en la mira. Mientras que H ya va de retorno. Excelente trabajo el que están haciendo. Ambos chicos se han preparado muchísimo. Han entrenado incansablemente. Han demostrado todos los poderes que tienen en cada circuito. Y ahora, ahora es el momento más decisivo. El circuito más importante de la noche. Esta semana crucial termina hoy con un resultado. ¿Cuál será? Vemos como H tiene la delantera. Delantera que no ha perdido hasta el momento. Y que de hecho la brecha cada vez se está haciendo más, pero más significativa. Está poniendo a Ian por detrás hasta el momento. Pero ya lo hemos dicho antes. Un montón de veces todo puede suceder de pronto. Y puede ser que Ian esté dosificando energía. Y pueda sacar todo lo que tiene dentro de él más adelante. No hay tiempo, Emi. Para dosificar. Deberían desde ya sacar todo el foie. Puede ser que me esté equivocando. Y que esto sería un termómetro para lo que estaría pasando. Y H llega hasta la siguiente estación. Va a la piscina. El momento de apretar el acelerador es este. No más tarde la oportunidad es ahora. Por eso el que la está aprovechando es nada más y nada menos que H. En estos momentos tenemos a un Ian que parece un poco agotado. Algo raro en él. Nunca nos habíamos imaginado que Ian quede sin aire. Es que se está acercando cada vez más. Nada más y nada menos que H. Viene con todo. Ya es alguien que está acostumbrado a este tipo. H se acerca a la parte final. Tendrá que sacar toberquitas. Sí, 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 señor. La voz ya está acostumbrado también a H a tener este tipo de circuitos. Con toda la presión encima desde Guatemala. Aquí también lo ha hecho. Y él sabe que en estos momentos depende de él mismo. Él solo se puede salvar. Ian se está acercando cada vez más. Está viendo dónde está H. Pero el que tiene que estar dentro de la competencia es él. Ian se acerca. Pero parece, parece, parece que le está acostando un poco. Aunque H también le está acostando las tuerquitas mariposa. Puede pasar cualquier cosa, señoras y señores. Esto es combate. Cinco minutos de competencia. Cinco minutos de competencia. Y los chicos demostrando cada vez más todo lo que tiene. Lo vemos a Ian ya en esta parte. Pero H está llegando al final de esta estación sacando la tuerquita mariposa. Y ahora sí se viene la siguiente. Esto aún no termina. Mientras que Ian tiene que acelerar el paso. Pero me parece, me parece que estaría yendo a un ritmo que no sé si de pronto puede ser el indicado. Puede ser también el cansancio. Este circuito requiere de mucha, mucha fuerza, velocidad, agarra inteligencia también. Y sobre todo las destrezas, como lo estamos viendo ahora en las tuerquitas mariposa. Ahora sí, misma estación se enfrentan ambos. Con la diferencia que H ya tiene casi, casi dos tuerquitas afuera. Pero Ian está siendo más rápido. ¡Opa! ¡Opa! ¡H! Nos confundimos. Nosotros pensábamos que eran dos tuerquitas más. Pero bueno, Ian tiene que terminar en caso de alguna penalización. Hasta ahora H ya ingresó. La primera tuerquita la hizo muy, muy rápido Ian, de hecho. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que también le dio un poco de esperanza en estos momentos. Vemos cómo casi va a terminar Ian. Y luego contabilizamos en caso de que haya alguna sanción. Pero hasta el momento... Cinco minutos con 49 hizo H en todo el circuito. Ian quiere terminar. ¡Aplausos para ambos, señoras y señores! ¡Qué combate que acabamos de vivir! Se evalúan posibles amonestaciones. Admirable el trabajo que hicieron. La tabla. Los chicos, cuéntanos, señor La Voz. Los chicos del equipo naranja. Ian, 14 puntos. H, 17 puntos. Te puedes sacar esa camiseta de nominado, H. ¡Wow, wow, wow! Automáticamente se le otorga este beneficio a H. H, por todo lo que hizo. Bien merecido. Con ganas la tira. No la quiere ver nunca más esa camiseta. H, excelente logro. Definitivamente te lo mereces. Desde el día uno trabajaste enfocadamente. Con conciencia. Con conciencia y sobre todo con el amor a tu equipo y a tu color, H. Impresionante lo que acabamos de ver. Y usted ya nos tiene acostumbrados a este tipo de competencia. Felicitaciones. La verdad, muy difícil también enfrentar a su compañero. Sí, la verdad es que igual quiero felicitar a Ian. Me impresiona el nivel que ha tenido en toda esta semana. Ahora, él sabe de lo que es capaz. Él sabe lo que puede dar aquí en competencia. Porque no es fácil competir también contra alguien como él. Ya que él también tiene muy buena resistencia. También es muy fuerte. Es un combatiente también muy hábil. Pero, gracias a Dios, pudimos ganar. Y ahorita sí que, sin nada más que decir, hasta la final. Vemos a Doménica también desde los lejos. Aplaudiendo. Y eso habla mucho de tu corazón, H. De la nobleza que tienes dentro de ti. Poder dar también esas palabras de admiración hacia Ian. Ian, dice mucho. Dice bastante de todo lo que tienes dentro. Y definitivamente compartimos contigo, H. Los dos han tenido un nivel de competencia buenísimo. Excelente, diría yo. Entra, Doménica, a abrazarlo a H. Porque se lo ha merecido. Porque es admirable el trabajo que ha hecho. Porque definitivamente lo hemos visto. Entrenar incansablemente. Darlo todo en el campo de batalla. Inclusive, estando agotado. Encontrabas el momento para poder hacerlo, H. Te lo mereces. Y felicidades por eso. Y ahora lo que se viene, Carlitos. ¿Algo más? Sí, solo quiero agradecerle a toda la gente que me estuvo escribiendo. Que me estuvo mandando todas sus bendiciones. Pues, también a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia en Guatemala. Les mando un beso. Los extraño muchísimo. Sé que ahorita están aplaudiendo del otro lado. Gracias por alentarme. Y a toda la gente también. Esto va por ustedes. Increíble, H. Merecidísimo, merecidísimo. Usted se quitó la camiseta. Ya extrañaba el color naranja. Sí, sí. La verdad es que sí me hacía falta. Ya no me gustaba el negro. No me gustaba.